hola hola gente de youtube como están espero que muy bien estamos aquí ya en este quinto episodio de la de esta serie y nos toca sorprendentemente contra los like ha sido la iglesia bueno como sea el orden no importa y bueno hay que ganarle sí o sí o al menos empatarle este es un gran equipo y bueno vamos a ver si de local le ganamos tenemos que ganarle porque si no estamos fregados o al menos empatarle bueno tú te vas por enrique hansik tienes valoración 84 y el que te cansa es mertens que está rojito pero mertens es más por acá no vamos para ganarle y mayo, mayo, mayo ah Bueno, había entrado mi hermano al cuarto A tener una almohada Y bueno, a ver Mayo, bueno, este que es Mayo No importa, ¿verdad? Vamos, para allá Tenemos que ganarle O al menos empatarle Para seguir en pie de lucha Si perdemos, estamos fregados Estamos fregados Bueno, si perdemos Tenemos que esperar que Al Borg, algo como se pronuncia Ese equipo, le gane A la Olympia Coast Lo veo muy complicado Qué bonito ver, qué bonito El arco, ¿no? Qué bonito ese arco Este partido es muy decisivo Si no le ganamos Estamos fregados Como les dije, ¿no? Así que bueno, vamos a ver No, pues debe ser Comenzamos más Comenzamos más Comenzamos más Bien, vamos Toma ¿Vamos? No La mía La mía La mía La mía Vamos Vamos Hey Eso nos fue falta Eso nos fue falta Vamos Ay, Georgina ¿No puede ser un poquito más lento, por favor? Toma Qué bien Qué bien Qué bien Hey Sí fue a Mertens Muy bueno El intento de meterse al área Pero se la sacaron justa Vamos Qué buena pelota le pusieron Golazo Golazo Bien, vamos Sí, golazo Esta es la revancha Vamos a ganarle a este equipo, por favor Deberíamos que ganarle a este equipo A la revancha Y tenemos Que sacar este partido de adelante, ¿no? Bueno, ya estamos adelantados Por un gol Exactamente Esta es la que yo llamo Un buen paso Qué buen paso Vamos 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 Qué golazo No Donde me salía ese gol Donde me salía ese gol Vamos Qué feo Ah, ok El corner Así desperdicia la chance Con ese centro y presidencial ¿Qué? No te lo puedo creer No te lo puedo creer Increíble Al lado debo Ah, no Dejame No se ve bien Increíble Como la Como desperdicia ese centro Tan fatal Este equipo es muy bueno El lost line Me refiero Toca muy bien el balón Fue muy bien Saca Pero saca Pues morenito Saca Por favor Saca Saca Arco Vamos Arquero Cógelo Si bien Tienen un error Por parte De programación De Prevolution Saca Saca Eso Bueno 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 Pasan a un gran software Pasan a un gran software Pasan a un gran software Toma 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 ¿Quién? Ay Yo no le di a ese tipo Bien No Sácalo Perfecto No Sácalo Sácalo No puede ser Ese subredo Siempre le gana Por físico Para todos los defensas Para todos los defensas Le gana por físico Y es una desgracia Eso Bueno bueno Ni por denle Empate A mí me conviene Pero hay que ganar Igual Hay que tratar de ganar Corre Será interesante Ver si logran Mantener Este envión El centro Fue directo Al defensor Que despeja El corner Si el centro Es bueno Puede ser gol Volazo No No Con el chiste Se viene la contra Este es el rogues Que le gana en cuerpo En cuerpo A todos No No Perfecto Offside Toma Vamos 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 Golazo 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 Té Golazo Señor Señor Un poco Al que de insignia Más Mertens Mertens Perdón Que se quiere Insigne Ese pase fue Totalmente Fue Buendidad Le ganó Defensa En velocidad No sabía que hacer Casi me lo quitan Pero bueno El gol está hecho Vamos 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 Que se puede Que golazo Que golazo Arco Perfecto Si dole Si dole Ya pasó Bueno Se acabó el primer tiempo Se acabó el primer tiempo Vamos Vamos Iniciamos Se acabó el segundo tiempo De una buena vez Perfecto Toma Toma Vamos Vamos No puede ser No puede ser Siempre que se entra Arraso Se entra para el Se meto que está más Alegado No me parece Se viene a suerte Golazo Uuuu Golazo Golazo No puede ser No puede ser No Golazo No Golazo No No Te lo puedo creer Cómo se salvo Cómo se salvo Oh no Tengo la contra Ahí está No digo Le ganan Velocidad Siempre No Uff Casi me desubicas Al arquero Ah Me desubicas Que peligroso Pueden resultar Estos pases Largos en profundidad Pero sin una buena resolución Salimos No sirven para nada Marco Casi pensé que nos hacían gol No Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Bien Perfecto Bien Vamos Vamos No Muy mal Muy mal Venga Venga El lazo No 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 Eso no fue Falta O sea El plan Ahí sí No 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 Ya, se ve una fantota de eso Bueno, están lejos No me den espacio a ese sujeto, por favor Traten de cerrarlo en espacio, sea como sea Arco, bien, al punto Salimos Perfecto, bien ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué se me hace falta? ¡Vamos! Aunque no lo crean, este partido está muy emocionante Bueno, tienen que jugarlo, está jugando ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pero Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Caldemos la cancha! ¡Vamos! ¡Efecto! ¡Va perdido! ¡No, no, no! ¡Pero a que no! ¡Iguain! ¡Pero a que no! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Pero echarla hasta el último! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¿Eso no fue penal? ¡Volazo! ¡No! ¡Increíble, increíble! Todo lo que estoy jugando está increíble, en serio ¡Está muy chévere! ¡Volazo! ¡No puede ser! ¡Golazo! ¡No puede ser! Pero bueno, no importa, hemos ganado Hemos ganado 2 a 1 Y bueno, ya están clasificados, creo, ya Vamos a ver, vamos a ver Nos lavamos las manos Porque hemos ganado este partido, ¿no? Vamos a ver, rapidito Y... ¡Pam! 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 Bueno, solo por alguna diferencia, yo voy a un primero Pero hasta donde vemos ahorita, los 3 tenemos chance de... ¿Cómo se llama? De clasificar, ¿no? Nuestra cuereta contra el Olympiacos Y tenemos que empatar o ganar una vez más Con esas condiciones Si perdemos, estamos fregados Tenemos que ganar al Olympiacos Y bueno, acá voy a dejar esto No olviden darle like al video Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video Adiós, adiós Vamos Está bueno el juego Antebo, ¿no? Gracias, Bogeitas Para ti No olviden Dos 印 Vamos